Música Amigos humanos, bienvenidos al canal Normalmente se asume que las gotículas, o sea la saliva que en forma de gotas expulsamos cuando hablamos, tosemos o estornudamos Pueden llegar a viajar una distancia que va desde 1.80 metros o 6 pies hasta 3 metros o 10 pies Y es por esto que un margen de seguridad recomendado entre tú y una persona que no está enferma es esa distancia mínima de 1.80 metros Si la persona está enferma de alguna enfermedad respiratoria, no nada más COVID-19 puede ser un resfriado común Te pide que la distancia entre tú y él o ella sea de 3 metros Eso es a lo que le llamamos Susana distancia Sin embargo, un reciente estudio publicado en la revista médica Llama Demostró que hay gotículas que pueden viajar incluso hasta 8 metros de distancia Por lo cual, esos 3 metros como máximo entre tú y una persona que está enferma puede no ser del todo suficiente Si te encuentras un estornudador de campeonato, te puede aventar las gotículas hasta a 8 metros de distancia Al cubrebocas clásico, ese que has visto siempre que los médicos usan en las series de televisión O en cualquier hospital, o que te lo puedes encontrar en cualquier farmacia Siempre se le ha tenido como una medida que no tiene muchos datos científicos a su favor En el área de ser un gran protector de la vía respiratoria que evite que te infectes Los datos sobre este tema y el cubrebocas son escasos Entonces, por ahí del 20 de marzo del 2020, la revista médica The Lancet le dio una revisada a este tema Ya que hay desde principios de mes, sobre todo, un revuelo con respecto a las recomendaciones originales De la Organización Mundial de la Salud En donde no queda del todo claro quién se beneficia o no se beneficia del uso de cubrebocas Porque dicen los de esta revista, si los médicos los usan normalmente en los hospitales Para no contagiar a los pacientes a través de sus gotículas o gotas de saliva Y además, hasta los cirujanos o el personal de un quirófano las usa para taparse la boca Y evitar que bacterias de la boca del personal infecte una herida También sería razonable que se usara para protegerse de las gotículas que estuvieran llenas de COVID o de coronavirus Porque quiero que sepas que ya hay datos que nos indican que aunque no haya síntomas Una persona puede infectar o contagiar a otra Y la lógica nos indicaría que si las personas sin síntomas nos van a contagiar principalmente por las gotas Pues hay que usar un cubrebocas para que al hablar no se expulsen esas gotículas Para acabar pronto, The Lancet dice Si hay para todos, todos deberíamos usar cubrebocas al estar fuera de casa Si no hubiera para todos, debemos de guardar lo que haya para la gente que se beneficie más por usarlo O sea, las personas que estén con alto riesgo de que algo les pase Si se enferman, en este caso de COVID-19 Mayores de 60 años, quien tiene VIH, quien tiene cáncer, embarazadas, etc. Y por supuesto, el personal médico que está adentro del hospital Que también es población prioritaria Porque estamos en contacto directo con quien está enfermo Y no sé tú, pero yo no me quiero morir todavía Si estuvieras enfermo y estuvieras en tu casa Ahí también tienes que usar cubrebocas Para que las gotas de saliva que salen se detengan ahí Y no lleguen a los demás integrantes de tu familia Es algo parecido a la vacuna contra la influenza, ¿sabes? Donde si hay para todos, todos vacunense Pero si no hay, se les da prioridad a las personas que son un blanco más fácil Y que se pueden complicar gravemente por no estar protegidos Incluyendo a los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes médicas Lo que quieras que esté dentro de un hospital A partir de este momento, todos en la calle debiéramos estar utilizando un cubrebocas Puede ser que los datos que hay sobre el uso de este Como un protector de la vía respiratoria No sean lo más abundante Pero en este momento parece ser que pudiera brindarnos un módico beneficio A cambio de ningún efecto secundario Sobre todo porque el contagio del COVID-19 es principalmente por vía respiratoria Por las gotas de saliva que infectan a otro Por supuesto que por sí solo no te va a servir absolutamente para nada Tienes que seguir lavándote obsesivamente las manos usando gel antibacterial Y por supuesto manteniendo la sana distancia A partir de que termines de ver este video Ya en este momento el uso de cubrebocas en cualquier persona Niños, ancianos, adultos, médicos, no médicos Todos tenemos que estar con cubrebocas No tiene que ser algo muy especializado Incluso el CDC recomienda que si tienes una bufanda Una camiseta que ya no utilices Cualquier prenda de ropa Puedes acondicionarla para que funcione como un cubrebocas Porque lo único que queremos es que haya una barrera entre lo que sale de nuestra cavidad oral Hacia el exterior Cada vez que hables o estornudes o tosas Todo quedará ahí Si es de tela tienes la gran ventaja de que lo puedes lavar todos los días Y seguirlo utilizando Así sea poca la protección que nos pueda brindar un cubrebocas que no sea muy especializado Cualquier ayuda es bienvenida como protección extra Ante esta horrible pandemia que en este momento nos está azotando con todo Y tiene al mundo en la lona Yo ya tengo el mío ¿Y tú? Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora El Dr. Humano Si este video te ha servido o te ha gustado Por favor compártelo entre tus contactos Y si gustas suscríbete al canal No dejes de seguirme en mis redes sociales Y por supuesto te espero en mi podcast Medicina para llevar que ya la próxima semana tendrá un nuevo episodio Nos veremos en la próxima Cuídate mucho ¡Gracias por ver el video!